Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la comunidad de Castilla La Mancha para conocer y descubrir la rica y variada gastronomía de la provincia de Ciudad Real. Aquí encontrarás mucha información sobre los productos, ingredientes, platos más famosos, sus productos típicos y tradicionales y todo lo imprescindible que hay que saber de la gastronomía que ofrece este fantástico rincón del interior de España. La gastronomía de la provincia de Ciudad Real es el conjunto de platos y costumbres culinarias existentes en dicha región de España. Algo menos de la mitad de la superficie total de la provincia se dedica a la producción vitivinícola. Su cocina se engloba dentro de la gastronomía manchega aunque posee grandes influencias andaluzas. De la misma forma se hace sentir las influencias de la cercana Extremadura existiendo sobre todo abundantes posibilidades de carne de caza siendo famosos los cotos de perdiz roja. Una gastronomía muy rica que descubrimos a continuación. Una de las hortalizas emblemáticas de la cocina de la provincia sin duda es la berenjena de Almagro que se produce en todo el campo de Calatrava. Las judías verdes, el pisto manchego o alboronía, las migas manchegas, el mojete o el asadillo también son muy populares. Son famosas en Valdepeñas las denominadas sopas vueltas. Las berenjenas en escabeche son típicas de manzanares o el denominado pan de cruz es elaborado en la cruz de Calatrava, uno de los panes que posee la protección del sello IGP o indicación geográfica protegida por la Comisión Europea. Muy ricas son las gachas elaboradas con harina de almortas o pitos. También pueden hacerse con patatas cocidas y cominos, recibiendo el nombre de gachas de aceite. En el sur de la provincia, por influencia de la provincia de Jaén, es posible ver preparaciones de pipirranas. En el terreno de las ensaladas cabe destacar a la ensalada de limón y entre las frutas destaca la producción de melones en la localidad de Membrilla. ¿Existe alguna producción de carne borcina? Por esta razón y por la influencia de la vecina Extremadura se puede ver la patatera, así como embutidos como el salchichón imperial. En algunas festividades se elabora el cochinillo, que se cocina para las fiestas de San Antón. Cabe destacar a la mayor producción de oveja, especialmente para recetas como los duelos y quebrantos, cuyos ingredientes principales son el huevo revuelto, chorizo y el tocino de cerdo entreverado. Son frecuentes las calderetas de cordero. Otras preparaciones son el tiznao y somallao. Es frecuente el salpicón de vaca, que consiste en una mezcla de tocino de vaca y magro cocidos, ambos revueltos y bien cipados, mezclados con cebollas en rodajas y aliñado con aceite. Por último, en bolaños son muy populares las preparaciones en salazón. Uno de los mayores embajadores de la gastronomía de la provincia es el queso, un producto que es un auténtico patrimonio gastronómico. Uno de sus secretos es la sencillez. Se resume en leche, cuajo y tiempo. Todo comienza en el campo, donde las ovejas recorren kilómetros y kilómetros buscando pastos de los que alimentarse. Durante el ordeño se enfría la leche a una temperatura de 4 grados para mantener las cualidades y una vez finalizado comienza la elaboración, por lo que se calienta la leche hasta los 30 grados y se añade el cuajo. Así el queso empieza a conformarse y dependiendo del tiempo tendremos quesos frescos, semicurados y curados. Dentro del amplio abenico de postres en Ciudad Real sobresalen la flor de calatrava, el barquillo, los pestiños y otros productos clásicos como pueden ser el flan de huevo o las natillas de la abuela. Asimismo, últimamente se están elaborando muchas postres donde el queso ocupa un destacado lugar. También se elaboran postres con una muy buena selección de frutas de calidad de la tierra. En la localidad de Tomelloso se elabora el famoso brandy peinado y en Valdepeñas la muy famosa limoná. Aunque la bebida estrella en la provincia de Ciudad Real son los vinos de la región, de gran calidad y que tienen denominación de origen La Mancha, siendo los más antiguos y famosos los de la denominación de origen Valdepeñas. Migas manchegas. Las migas manchegas son uno de los platos más típicos de Ciudad Real. Este plato es totalmente delicioso y si aún no lo has probado te lo recomendamos porque se puede afirmar que es el plato manchego por excelencia. Las migas manchegas, aparte del pan, que es el ingrediente principal del plato, también lleva chorizo, torreznos, ajos, pimiento y también puede llevar uvas. Existen variantes con huevo encima. Son elaboradas y consumidas desde hace siglos, ya que constituían el sustento recurrente en la época de la Transumancia, cuando los pastores debían alimentarse para afrontar duras jornadas de sol a sol con sus rebaños con los que pasaban muchísimas horas en el campo. Pisto manchego. Plato típico de la provincia, existen varias formas de hacerlo, pero la original es con pimientos verdes y tomate, aunque muchos optan por añadirle otro tipo de verduras a este plato como calabacín, cebolla, ajo o berenjena. El pisto manchego posee un sabor único. Se recomienda acompañar con un huevo frito y algún tipo de carne de crianza propia de abrasador. El resultado es algo exquisito. Posee orígenes humildes con la que los trabajadores del campo se alimentaban aprovechando las verduras de temporada. Gachas manchegas. Las gachas son una especie de papilla labrada a base de harina de almortas, también llamadas titos o pitos, panceta de cerdo, pimentón, aceite de oliva virgen, ajos y sal. Esta es la receta estándar, pero cada cual la elabora de distinta manera, añadiendo o quitando ingredientes citados. Esta comida era típica de los pastores de la zona rural de Castilla-La Mancha, sobre todo en los fríos días de invierno debido a su gran contenido calórico. Se acompañan de un trozo de pan más bien duro para que sea más resistente al pincharse con el tenedor y mojarse en la salsa. Asadillo manchego. El asadillo es una receta muy tradicional en la provincia. Los ingredientes de este plato son el pimiento morrón, tomate y ajo picado muy fino. Se prepara sobre todo en verano cuando las huertas dan tomates bien rojos y pimientos muy carnosos. El asadillo se suele comer frío a modo de ensalada acompañado de huevo duro. Una receta tan sencilla como deliciosa. Tiznao. El tiznao es un plato manchego a base de bacalao de salado y verduras de la huerta. Es una receta muy típica en la provincia de Ciudad Real. Se trata de un pisto, un monje, una salsa, en cualquier caso gastronomía quijotesca pura y dura. Es un plato exquisito al paladar que combina de forma espectacular productos del mar y la tierra. Un plato que lleva fundamentalmente bacalao de salado, patatas, tomates, cebolla, ajo, pimientos rojos secos, guindilla y aceite. Duelos y quebrantos. Hablamos de un plato muy tradicional en el que los ingredientes principales son chorizo, tocino y huevos revueltos. Este plato es conocido internacionalmente por aparecer referencias de él en el libro de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Una receta de alto contenido calórico muy popular especialmente en los restaurantes de Ciudad Real donde suele servirse en cazuela de barro. Caldereta de cordero. La caldereta de cordero es popular en varios puntos de España pero en ningún otro lugar sabe igual de buena que la de Ciudad Real. Los ingredientes son el ajo, pino blanco, pimiento rojo, cebolla, tomate y el ingrediente principal que es la pierna o más bien la paletilla del cordero. Mojete manchego. El mojete manchego es muy típico de esta provincia y también se le suele llamar pipirrana. Este plato consiste en una ensalada en el que el principal ingrediente es el tomate pelado, mientras que los demás ingredientes son el huevo cocido, las aceitunas negras y el atún. Tojunto. El tojunto es un guiso tradicional de los que se cocinan a fuego lento, con mucha paciencia y cariño. Una elaboración campesina. El típico plato contundente que preparaban las abuelas con una receta que pasaba de generación en generación. Su base principalmente es la carne de ternera, aunque también se hace con pollo o conejo. Se añaden verduras, patatas, agua y se aromatiza con laurel, pimienta y un poquito de azafrán. Berenjenas de almagro. Las berenjenas de almagro son famosas por su calidad y su sabor. Con este producto se elabora esta comida típica, encurtiéndolas con un aliño especial para que se conserven más tiempo. Las caseras se elaboran lavando las berenjenas y rellenándolas con pimientos del piquillo. Otros ingredientes de la receta son los ajos, aceite, comino, pimentón dulce, agua, vinagre y sal. Sopas vueltas. Hablamos de una rica sopa que también se elabora con el fin de aprovechar el pan duro de otros días. Hay que trocear el pan y ponerlo en agua para que se ablande. Se doran ajos en aceite, se añaden patatas troceadas, agua y sal. Cuando todo está casi listo se añade el pan y se remueve hasta que se consuma el caldo. Hay variantes que añaden espárragos o algo de carne. Ensalada de limón. Plato sanísimo, ligero y refrescante, es la comida ideal para apaciguar el calor sofocante del verano manchego. Los ingredientes son sencillos y muy accesibles y como cualquier ensalada se puede preparar en cualquier momento. Limón, cebolla, ajetes tiernos, aceite, sal y pimentón son los ingredientes para elaborar esta receta tan rica. Pan de calatrava. Entre tanto plato principal conocemos un típico postre manchego. El pan de calatrava también es común en la región de Morcia y es una especie de pudding de aprovechamiento. Para su elaboración se necesita pan del día anterior, leche, huevos, azúcar blanco, caramelo y corteza de limón o ramas de canela. Tortas de alcázar. Hablamos de unos bizcochitos planos muy tiernos y con un sabor muy neutro. Después de separar las claras de los huevos de las yemas se montan añadiendo azúcar y se mezclan las yemas con ralladura de limón y canela. Ambas elaboraciones se mezclan y se integran con harina tamizada poniéndose montoncitos de masa en la bandeja del horno. Al dorarse las tortas estarán listas para enfriar y comer. Azafrán de la mancha. El azafrán cultivado en Castilla la mancha se produce de una manera única y original ya que se deseca mediante un tostado a fuego lento. Este proceso hace que la presencia del producto final sea mucho más atractiva y que posea un alto contenido en safranal y en poder colorante. Gustativamente el azafrán de la mancha es una veredad nada astrigente y con mucho aroma. Flores fritas. Elaboradas con una masa de harina y mucho huevo, las flores fritas son uno de los platos de repostería más tradicionales de la región. Su origen está en el campo de Calatrava. Se reconocen por su forma, similar a la cruz de Calatrava, algo que le confiere el molde de hierro. Dicho molde se introduce en aceite hirviendo y luego en la masa. Tras ese sumergido se vuelve a introducir en el aceite y se deja freír hasta que la masa alcanza su dorado característico. Se sirve rebozada en azúcar. Galeanos. Los gazpachos manchegos o galeanos son un plato consistente en un guiso caldoso servido bien caliente a base de trozos de cenceña manchega troceada. El guiso está acompañado por ingredientes como la carne de piezas menores como pueden ser el conejo, la aldiebre o la perdiz. Andrajos. Se trata de un guiso de tortas de harina con un sofrito de tomate, cebolla, ajo, pimiento rojo, a veces bacalao y conejo. Resulta un plato de la gente del campo que se consume principalmente en invierno. El nombre del plato proviene de la manera de partir los trozos de la masa de harina haciendo jirones. Lomo de orza. El lomo de orza es un plato típico de las matanzas que se utilizaba a modo de conserva friendo a fuego muy lento el lomo fresco del cerdo en su propia manteca con especias como el clavo de olor, canela, pimienta negra, laurel, ajos, orégano y limón. De esa manera adquiere un sabor y aroma suculento que después se introduce en una orza de barro dejando enfriar todo. La manteca en ese momento se solidifica haciendo posible la deposición de la orza tapada en lugar fresco, seco y sin luz para su conservación. La gastronomía de la provincia de Ciudad Real representa un aliciente más para disfrutar y visitar una de las regiones más interesantes y deliciosas de España.